hola y bienvenidos a un nuevo episodio de hertú y alex en madrid y dónde estamos hoy alex hoy nos vamos a subir al tren de arganda el que pita más que anda y a dónde vamos ahora alex pues vamos al despacho de billetes se llama tú compras la entrada por internet y entonces llevas el email y aquí la recoges miren los trajes los billetes aquí cuidado con los rateros los faros un kit de primeros auxilios pues estáis aquí en el tren de arganda que pita más que anda estáis ahora mismo en la estación de la poveda que es la única estación que queda ahora mismo en pie de la línea y pues lo que tenemos aquí pues es conservado un tren histórico en el que os vaya a dar una vueltecilla por el único tramo de línea que queda preservado de este tren que sale desde aquí desde la poveda y os lleva hasta la laguna del campillo y luego allí dan la vuelta y hasta aquí de vuelta invitamos a todo el mundo a que os paséis por aquí los domingos por la mañana de verano de primavera y de otoño y venir que es muy bonito porque es el único tren aquí en españa bueno de madrid que tiene máquina de vapor efectivamente es antiquísima y entonces tiene mucho mérito vale entonces lo van a lo van a disfrutar mucho sobre todo los niños bien encantados y vuelven a repetir eso es y y los silbatos los silbatos son alucinantes para los niños son mágicos porque cuando llegan a casa desaparecen y saludos a todos ahí están los retretes de la estación y allá al fondo vemos el tren lanzadera aquí tenemos el carbón ahí viene el tren de argandas que pita más que anda están cerrando la valla aquí y ahora va a echar agua ven ahora están echando carbón a la locomotora pues mirad son como billetes de verdad de los trenes de antes lo veis entonces cuesta siete euros o sea que está muy bien de precio y fijaros aquí detrás pone verde vale eso quiere decir que nos toca el vagón verde que es esto de aquí gracias estamos subiendo el tren de primeros prohibido fumar o llevar el cigarro encendido bajo multa de cinco pesetas es para ir a ver una maqueta de trens eléctricos en miniatura una maqueta de más de 50 metros en una nave el que quiera ahí hay que sacar luego el billete que vale tres euros ahí en el mostrador y luego ir al fondo ahí de la estación donde vamos allí estáis 5 20 minutos viendo la maqueta y os traemos otra vez para acá qué gertrón emocionada por ir en el tren este es una experiencia muy bonita porque súper original de nos remonta la época de 1856 así que imagínense el tren de arganda es un convoy histórico que realiza un recorrido de casi cuatro kilómetros entre la extracción de la pobeda y la laguna del campillo el único tramo preservado del antiguo ferrocarril delta junia su objetivo es rememorar cómo se viajaba en esos trenes y cómo se trabajaba hace más de 100 años en el desempeño de oficios actualmente desaparecidos como fogoneros guardafrenos y otros las locomotoras de vapor con su ritmo pausado y su constante necesidad de agua hacían que el viaje se convirtiera en una odisea de paradas interminables y avances lentos era tal la demora que los lugareños solían decir que podían bajarse a recoger flores del campo y volver a subir al tren sin mayor prisa la frustración de los usuarios por la lentitud del servicio se recoge de forma humorística en el refrán que dice el tren de arganda el que pita más que anda actualmente está gestionado por la asociación sin ánimo de lucro centro de iniciativas ferroviarias vapor madrid compuesta por un grupo de voluntarios dedicados a la preservación del ferrocarril histórico desde 1987 bueno pues nos bajamos en este peadero un ratito que se vea el tren ahora para la furia también ¡Suscríbete al canal! Pues nos volvemos a montar en el tren Miren que laguna tan bonita hay aquí ¡Súper grande! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos llegando otra vez a la estación principal Bueno, Alex, ¿qué te ha parecido el tren de Arganda? Pues muy divertido, muy divertido, vale la pena, ¿eh? Es como revivir un pedazo de historia Nos lleva hasta el año 1856 En donde se empezó con el tren de Arganda Era un tren, como nos dijo el jefe de la estación Un tren para transporte de mercancías No de público, no de gente Pero cuando era necesario también transportaba gente Gracias Ya nos vamos a ver la maqueta del tren Gracias ¡Gracias! 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 Y después de habernos montado en el tren de Arganda, que pita más que anda, y muy divertido todo. ¡Nos despedimos! Y si te ha gustado, ¡dale like y suscríbete!